Me encuentro en el caserío de Sachacuy, centro poblado de Paraíso, distrito de Cholón, región Huánuco. Estoy aquí en el recreo Oropardo, sí, efectivamente. Oropardo, este es el recreo turístico campestre que se encuentra aquí en este caserío de propiedad de la señora Jenny Medalit Calvas, quien en su interesante visión, pues no dudó en instalar el recreo aquí. Y por cierto, pues las visitas son con mucha frecuencia de diferentes lugares, tanto de Paraíso, Cuchiza, Progreso, Tocache, vienen de Tingo María, vienen de Aucayaco, en fin. Aquí vemos un cactus muy desarrollado, muy hermoso. Y este es un tipo de cactus que nosotros promovemos su cultivo, su siembra. En realidad, en toda finca, patatanera, cacautera, cafetalera, arrocera, palmicultora, lo que sea, debería haber una planta de estas, porque con la savia lo utilizamos como adherente orgánico. Es decir, si queremos aplicar algún producto a las plantas, a bonos foliares, insecticidas, mismo herbicidas, ¿no? Sobre todo en épocas de lluvia, como en la que estamos ahora, pues recomendamos su uso, la savia del cactus. Así es, estamos aquí, bajo la sombra de una hermosa planta de almendra, ¿no? Conocida también como la nuez brasilera. Esta planta fue introducida al Valle del Guayaga en el año 1991, cuando Naciones Unidas promovía el cultivo del cacao, conjuntamente con otras plantas agroindustriales. Entonces, estamos en el lugar de las piscinas. Esta es una piscina para niños, ¿ya? Y seguimos, seguimos y llegamos a la piscina grande, ¿no? La piscina ya para mayores, para adultos. Ya desde jóvenes, jóvenes, adolescentes pueden entrar acá ya. Esta es la piscina. Qué hermosa piscina, realmente. Qué hermoso el color de las aguas. Entonces, estar aquí me da la impresión o me siento como estar a orilla de las lagunas que hay en mi tierra. Por Dios. Lindísimas, lindísimas. Ahí están los bungalows, ¿no? Son varios que hay. Allá está el comedor número 2. Y, pues, el comedor número 1 está allá, allá donde estamos viendo. Es donde está junto a la cocina. Y aquí hay, pues, una innumerable variedad de plantas ornamentales, ¿no? Desde pequeños, medianos, hasta grandes, digamoslo así. Más altas, como esas palmeritas, por ejemplo. Bueno, están tiernas todavía, esas palmeritas, ¿no? Y aquí vemos distintos tipos de flores. Esto es el recreo oro pardo, aquí en el caserío de Sachacuy. Centro Poblado de Paraíso. Distrito de Cholón, provincia de Marañón, región Huánuco. Están invitados, amigos. Están invitados. Todos serán bienvenidos.